Vecino, buenas tardes. Buenas tardes. Explíqueme usted un poquito, usted como jurídico del ayuntamiento. No, no somos jurídicos. ¿No somos jurídicos? Asistente del síndico. Ok, asistente del síndico. Pero nosotros hemos manejado su situación en asistencia a darle seguimiento a lo que es la sala capitular, como el alcalde, a pagarle a cada uno de los ex empleados del ayuntamiento a pagarle su protección laboral. ¿Qué ha pasado? A la mayoría se le ha pagado de los empleados. Pero había 21 personas que los abogados de ellos no hicieron el procedimiento que tenían que hacer ante el MAS. El MAS es la institución, el cual te da, desde el inicio, te calcula cuánto te toca. La ley prevé la 41-08. Tiene varios estándares. Están los empleados de confianza, como el de alto nivel, y los empleados que son de carreras administrativas. En los ayuntamientos no hay de carrera administrativa. ¿Qué sucede? Nosotros, por el alcalde, la sala capitular y el gerente financiero, nosotros dimos ocho viajes a Santo Domingo para lograr tener los cálculos de esas personas, de los cuales se nos devolvieron porque ya estaban pasados de tiempo. Y el alcalde municipal hizo una cálcula de solicitud al MAS y nos dieron los cálculos. Cuando llegan los cálculos, nosotros responsablemente llamamos a los abogados que tienen esas personas, que sin hablar con nosotros ni apoderarnos, nos demandaron, sin hacer procedimiento. Posterior a eso, nosotros lo que queremos es cumplir con cada uno de ellos, de lo que les toca. Pero que nos dé la dirección del MAS, nos diga cuánto les sale a cada uno. Ellos no vinieron nunca cuando nos damos con la sorpresa de que las cuentas están embargadas, desde el miércoles. ¿Qué sucede? Nosotros automáticamente, la ley 8611, dice que las cuentas de los ayuntamientos o las cuentas de acción pública, porque son colectivas, no pueden ser embargadas. Entonces nosotros hemos estado, ya el viernes, le hicimos un acto de levantamiento de embargos y estamos operando respuestas. Hoy, a la tarde de hoy es posible, todavía estaban reunidos, allí en la capital, en la cuestión de jurídica, del Banco Reserva, y estamos operando respuestas, sea esta tarde o para mañana en la mañana, Dios mediante, estaríamos ya liberadas. El pueblo quiere saber por qué fue, por qué han sido embargadas las cuentas del ayuntamiento municipal del Seibo. Oye, sin razón, hermano, 21 personas apoderaron a unos abogados, los abogados no cumplieron con su papel, y vienen de manera maliciosa y embargan las cuentas del ayuntamiento. Nosotros le estamos pagando, ya le hemos pagado a 7 de los 21 que embargaron, y cualquiera de ellos puede ir a buscar su dinero allá. Claro, siempre y cuando ahora hay que esperar que la ayunta se levante el embargo que tiene retenida a las cuatro cuentas nuestras. Pero nosotros, óyeme, hemos cumplido al pie de la letra, tanto por orden del alcalde municipal, como por los regidores y su parte administrativa. Ok, ¿su nombre, hermano, y qué es algo? Licenciado Cándido Albuquerque, asistente del Seibo. Ok, gracias, hermano.